¡Vamos! ¡Dale ven! ¡Dale ven! El Alto de Vito paseando los muchachos por aquí Vamos a ver el viejo Pacho Mirenlo ahí A él no le gusta la cámara pero sale la cámara Paseando los muchachos susurros es una bendición poder estar aquí compartiendo con Doritos a ellos Una bendición Mira el Pacho aquí yo creo Ese es el Pacho ahí yo creo ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!